Hola amigos, ¿cómo les va? Marcia Marchant, abogada de Viña del Mar. Hoy les quiero confirmar y reiterar más que nunca que voy por la candidatura a la alcaldía de Viña del Mar. No vamos a seguir esperando más tiempo, ya dimos todas las chances necesarias a todo y a cada uno de los partidos para que llevásemos un candidato único. Pero el egoísmo de la derecha, de la centro-derecha y de todo y cada uno de los personajes que nos gobiernan en la actualidad acá en la región de Valparaíso y en las distintas comunas nos hacen tomar decisiones determinantes y que en definitiva nos llevan a pelear por nuestro país. Tenemos la obligación como ciudadanos de defender nuestra patria, nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro estado de derecho, que para eso se peleó en su momento y que para eso lo hemos estudiado tanto y lo trabajamos incluso muchos de ellos los que somos abogados. Hoy voy a entregarme por completo a la comuna de Viña del Mar, así como también a apoyar a los candidatos de otras comunas para que tengamos una región como la gente, para que efectivamente no nos vuelvan a pasar Gato con Liebre, para que no tengamos a una tropa de ignorantes, indolentes, que lo único que han hecho ha sido destruir cada comuna de nuestra región de Valparaíso. Viña del Mar está botada, abandonada, destrozada. Murieron más de 500 personas. Era un fatídico incendio como consecuencia de la omisión de trabajos que debieron ejercer la alcaldesa actual de Viña del Mar, señora Macarena Ripamonte, y el director de Senapred, así como también tantas otras autoridades que hoy están en el poder y que no han hecho nada más que destruir nuestra ciudad. Así que, amigos de Viña, les pido el apoyo para esta tremenda campaña que se viene, porque esta no va a ser una campaña de promesas. Los alcaldes, los concejales, consejeros regionales y los gobernadores regionales tenemos la misión de ejercer la labor que la ley nos encomienda y no andar prometiendo cosas que hoy por hoy van a ser imposibles efectivamente de cumplir. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos cómo están las arcas municipales ni fiscales en estos momentos. Los desfalcos que se han hecho, las distintas investigaciones que arrojan que hay desvíos de fondos a las fundaciones de este gobierno, que son generadas por funcionarios de este gobierno, que son de partidos políticos de este gobierno, que han desfalcado al Estado de Chile con más de 77 mil millones de pesos y que corresponden a personas que emanan del Frente Amplio, de lo cual pertenece la actual alcaldesa Ripamonti, el actual alcalde de Concon, de Quilpue, de Valparaíso, tienen que salir porque no son personas aptas, capacitadas mental, ni psicológicamente, ni tampoco profesionalmente, para tomar el mando de una, comuna y de todas y cada una de las personas que tenemos como misión llevar a cada una labor. Yo les pido el apoyo hoy por hoy, porque simplemente no tenemos más opción. Tenemos que trabajar, así como cuando uno entra a trabajar a una empresa o a un trabajo público y ejercemos nuestra labor como Dios manda y como efectivamente la ley nos mandata, bueno, esa es la labor que vamos a tener que cumplir cuando entremos a la municipalidad y cuando ganemos todos y cada uno de los cargos en las alcaldías, como alcalde, como concejales, como gobernador regional y como core, porque acá tenemos que ganar todas las alcaldías y yo en este caso voy por la alcaldía de Viñada del Mar. Les pido el apoyo, les dejo un tremendo abrazo y nos vemos más tarde. Para estos efectos, que Dios nos bendiga, la oración de cada uno de ustedes va a ser muy importante para sostener a todas aquellas personas que están total y absolutamente desvalidas hoy por hoy, no solamente en la comuna de Viña del Mar, sino en el resto de Chile. Hay mucha gente que se nos está muriendo solamente de la pena por ver la destrucción de este país como consecuencia de tener a personas tan irresponsables y incompetentes como Macarena Ripamonti, como Jorge Charp, como Freddy Ramírez y como Valeria Melvillán, que han devastado una región completa. Les dejo un abrazo a todos y que estén muy bien. Nos vemos, adiós.